¡Muy buenas tardes amigos televidentes! Bienvenidos a todos ustedes, deportesain.com Yo feliz de la vida de poder estar con todos ustedes y poder estar de regreso de nuevo aquí en este programa después de un feita de ausencia, dice Ariel que yo me iba a acordar pero no fue así, lo que pasa es que estaba en China, estaba trabajando estaba cubriendo el mundial y por supuesto dándole cobertura especial para este programa para deportesain.com, deportes.com en radio y todos los programas que nosotros manejamos tanto Manuel Castillo como yo Tengo que excusar a Manuel, Manuel está en Japón se tomó unas merecidas vacaciones se fue para Japón a pasarse unos 10 días o sea que estaremos solo, ustedes y nosotros y yo, perdón, en los próximos dos semanas estaremos aquí solitos, pero no importa yo sé que tengo la compañía de todos ustedes Iniciamos el programa del día de hoy señores con una noticia que a mí me ha dejado en shock El asador dominicano de los yanques de Nueva York Domingo Germán, lamentablemente, lamentablemente yo tengo que preguntarme siempre ¿Qué tienen estos niños en la cabeza? No sé Estaban en una fiesta, salió de la fiesta y aparentemente, eso es lo que comentan yo no puedo asegurarlo porque no lo vi le dio un pecosón a la esposa El departamento de investigación de la Miami Baseball ha iniciado el proceso para llegar al fondo de lo que resultó en la licencia administrativa de Germán La MLB no formulará más comentarios hasta que se complete la investigación Los Yanis también emitieron un comunicado donde dicen que apoyamos completamente todas las medidas que implementa la oficina del comisionado en torno a su política de violencia doméstica Apoyamos esta política que reitera la idea de que la violencia doméstica no tiene lugar en nuestra sociedad y no puede tolerarse Hemos procedido en concordancia con lo hecho por Miami Baseball y continuaremos aportando nuestra total cooperación durante el proceso investigativo No ofreceremos más informaciones Estas fueron las informaciones de la gerencia de los yanques de Nueva York Unos yanques de Nueva York, señores, que después de ese incidente por supuesto que tienen que seguir la vida normal Jugaron un partidazo en el día de ayer donde celebraron su victoria número 100 de la temporada No solamente celebraron su victoria número 100 de la temporada sino que sembraron ser los dueños absolutos del este de la liga americana Unos yanques de Nueva York que ya aseguran pasar a post temporada Unos yanques de Nueva York que están felices de la vida porque señores, no todos los días del mundo Tú te puedes dar el humo de decir que ganaste 100 ya Unos yanques de Nueva York que están celebrando precisamente a Roddy Shakman, poncho a Albert Pujols, quien hizo el último swing de un slide que pasó Casi por el suelo Casi por el suelo Se esperaba de hecho que no pudiesen tener el año que tuvieron Sin embargo, ellos han aportado un sinnúmero de talento un sinnúmero de cosas que resultó en que los llevó a ser los mejores de la división este de la liga americana Han aportado tanto que inclusive tienen montado un show de cuadrangulares donde ellos están como segundo en el liderato de cuadrangulares con 292 cuadrangulares Unos yanques de Nueva York que han hecho absolutamente de todo para poder conseguir ese triunfo 100 victorias Tienen 30 peloteros, tuvieron en el año 30 peloteros en la lista lesionados Realmente nadie esperaba que con un Aaron Josh Un Jeff Carlos Stanton fuera de acción casi todo el año Con un Luis Serrino fuera de acción que solamente ha lanzado un partido en las grandes ligas este año Con un Belín Metase que también ha estado lastimado O sea, nadie pensaba que a esta altura del juego los yanques de Nueva York iban a estar lidereando el este de la liga americana y siendo un dueño absoluto Con el año que tuvo Boston, el año pasado, mucho menos Las personas podían pensar que esto podía pasar Pero así fue Señora, los yanques de Nueva York han sacado de abajo Han hecho todo lo posible por ser el equipo que estaba esperando los fanaticados Están tras subtítulos 28 Son los mayores ganadores de series mundiales en la historia del baseball de las grandes ligas Y ellos están ahí Nashairo Tanaka con 11-18 Quien probablemente se ha encargado de abrir el primer juego de playoff Está Anody Sharman, quien acaba de conchar ahí a Albert Pujols para cerrar ese partido De Cici Sabatian y anunció su retiro Pero también ha tenido un buen año A pesar de haber estado lesionado el año pasado Un Gary Sánchez que regresó y regresó, señores, con un año espectacular Después de haber tenido un año inconsistente como fue el año pasado Ahí estaba la celebración de los yanques de Nueva York Y hablando de los yanques de Nueva York Hay que hablar de un hombre que gracias al Señor no va a necesitarse un día Estamos hablando de Núñez Betances El lanzador de los yanques de Nueva York en Relevista Lamentablemente celebrando Celebrando, de manera más tonta de lastimarse Celebrando, se lastimó Y no va a necesitarse un día Pero sí pierde el resto del año De Núñez Betances Con esta lesión Recibió la segunda opinión de los médicos Y no quedará más con los yanques en el 2019 En Relevista va a tener que usar una bota ortopédica en el pie durante cuatro semanas La lesión ocurrió el domingo pasado en Toronto Cuando De Núñez Betances saltó a celebrar Un ponche Cayó de manera inusual Inmediatamente sintió la molestia Pero él salió normal Y después en el frío Cuando se unfrió Fue que sintió el dolor Y lamentablemente tuvieron que sacarlo Señores, eso es del inventario Pero hay uno que está feliz de la vida de haber regresado Y es Nelson Cruz El dominicano Nelson Cruz, señores Dio dos para la calle El 38 y el 39 Y no solamente eso Montaron los espectáculos cuadraculares Los mellizos de Minnesota Nelson Cruz es partícipe de ellos Bueno, tiene el 39 de la calle Tienen 293 cuadrangulares Los mellizos de Minnesota Y están peleando con los yanquis de Nueva York Y ellos solamente tienen que ver que los yanquis den muchos cuadrangulares Por ejemplo, los yanquis de ayer dieron cuatro Y ellos inmediatamente dieron cuatro cuadrangulares también Porque, ¿verdad? Ahí no se puede quedar atrás Hay que empatar Hay que mantenerse Y están por un cuadrangular A mí van los yanquis Pero eso es algo importante Que están celebrando Miguel Ángel Miguel Ángel Sando Le ha apoyado Los demás compañeros de equipo También le han apoyado A Nelson Cruz Que conectó dos cuadrangulares En el día de ayer Unos mellizos de Minnesota Que tienen una ventaja importante En la división central Y que también están casi asegurando Una clasificación El manager de los nacionales de Washington Day Martínez Está de regreso Está de regreso El manager Regresó a Washington Luego de someterse a una Camperización cardíaca Fue dado de alta El martes pasado Estuvo en el hospital Dos días solamente Y Day Martínez También Gracias al señor Otra vez también Es el dominicano José Ramírez Tuvo una primera práctica De bateo Después de que tuvo una fractura Ustedes recuerdan Que tiene casi uno Casi un mes Fuera de acción El dominicano Y practicó Por primera vez Desde que se fracturó La mano derecha El mes pasado Se sintió muy bien No sintió dolor El manager Espera que esté de regreso Muy pronto Pero Pero No quiere Dice Terry Francona Que no quiere Apresurarlo No hay plazo Para el regreso de José Considero Alentador Que se sintiera bien Sin dolor Luego de hacer Su Ramírez Está bateando Dos cincuenta y cuatro Con veinte Horrón Dos veces De mil Cuarenta y cinco Los cincuenta y tres Partidos que jugó En el dos mil Diecinueve En el dos mil Diecinueve Señores Ronald Acuña Junior Este niño tenía la presión Del morrón cuarenta Pues ese morrón llegó Y el manager Y el manager había dicho Hace par de días Yo quiero perder Horrón cuarenta Para que él respire Y salga de ese slot Porque había estado Muy presionado Ese niño Porque se podría Estar convirtiendo En uno de los Del círculo exclusivo De cuarenta Cuarenta Un ron Aracuña Junior Con apenas Veinte años Señores Le faltan Tres Vasas Por bolas De tres Vasas robadas Perdón Tres vasas robadas Para llegar Al círculo exclusivo De cuarenta Cuarenta Donde solamente Está José Canseco En mil novecientos Ocho El señor Barley Bones En mil novecientos Noventa y seis El señor Alex Rodríguez En mil novecientos Noventa y ocho Y Alfonso Soriano En el dos mil C Alfonsito Soriano Que Estuvo Porque Hace Cuarenta Cuarenta Dos años Pero Solamente Lo consiguió Un año Ocho Juegos Bueno Unos Siete Seis Juegos Le faltan Atlanta Para terminar La temporada Y este niño Tiene que robarse Esas tres Vases Que le hacen Falta Para llegar A ese Cuarenta Cuarenta Con apenas Veinte años En un círculo Exclusivo Donde pocos Han podido Llegar Realmente Yo creo Que Ronald Acuña Junior Está en la Historia Ya De Las Grandes Ligas Bueno Señores Yernovato Sensación De la República Dominicana Vladimir Guerrero Junior Está de regreso Lamentablemente El mismo día Que jugó Su primer Partido Tuvieron Que sacarlo Que sacarlo Llevarlo Al área Médica Tuvieron Que atenderlo Se le aplicó Un vendaje En el área De las costillas Debido a Un fuerte Tirón Que tuvo Él Jugando Pero Aparentemente El manager Piensa Que con terapias El preparador Físico Podría salir Al terreno Y Seguir jugando Vamos a ver Que pasará Con Vladimir Guerrero Junior Porque este jovencito Se está lastimando Muchísimo Habría que revisar Que está pasando Con este joven Que le está pasando A Vladimir Guerrero Junior Otro que hizo Historia En esta semana Fue El lanzador De los astros De Houston Gary Cole Gary Cole Logró Lo que han hecho Solamente 17 lanzadores En la historia De las grandes ligas Puchan a 300 Vagadores En una temporada Esos 17 lanzadores Realmente Ustedes Comprenderán Que son Superestrellas Muchos de ellos Están en Cooperstown Como es el caso De nuestro Pedro Martínez Pedro Grande Donora Ryan Randy Johnson Sandy Cooper Todos inmortales De Cooperstown Activos Solamente Tamar Chelsea Que lo consiguió En el 2018 Chris South En el 2017 Clayton Kershaw En el 2015 Son los lanzadores Activos En las grandes ligas Con 300 puntos El venezolano Se convierte Señores En el venezolano Con más cuadrangulares Le pasa al gato Galarraga Andrés Galarraga Que inmediatamente Las redes Lo felicita Galarraga Tenía 47 Cuadrangulares Y ahí Pasa Hay Jueño Suárez Con ese cuadrangular 48 Y se convierte En el venezolano Con más cuadrangulares Conseguidos En el béisbol De las grandes ligas Bueno Nosotros vamos a hacer Una primera pausa Usted no se mueva Porque cuando regresemos Tenemos una sorpresa Para todos ustedes Además Yo quiero Repetir En el día de hoy Una entrevista Que le hice hace dos días A mi gran amigo Félix Sánchez Una entrevista Que ha buscado muchísimo La gente me la ha pedido Y hace un par de meses Se la hice Yo quiero repetirla Para todos ustedes Así que vamos a discutir De esa entrevista Inmediatamente Después de la pausa Recordarle Que yo me maquillo Todos los sábados Con Diana Gerardino Diana Gerardino Está en un descentro De belleza Ahí está Diana Gerardino Para ponerle arte graciosa Cuando usted Quiere sentirse elegante Quiere una fiesta Importante Unos 15 O simplemente Usted se quiere sentir Como una reina Vaya donde Diana Gerardino En centro de belleza Nuevas